¡Ceci Zeydi! ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Teníamos un amigo de Málaga que decía ¡Ceci Zeydi! Y era más gracioso todavía porque lo decía No sé si sabéis José María Rosillo, que es productor Sí Un gran productor español Y produjo a Ceci Zeydi ¡Ceci Zeydi! Entonces era Sí, Rocillo Un gran productor de Ceci Zeydi Rocillo Es decir, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Qué tal? Si volviera la fe Si empezara de nuevo Volvería a buscarte En finales del tiempo Es el destino Quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une A través de la vida Volvimos años Y pasaron los años Volvimos a vernos Una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada pelina A veces te mataría A veces te mataría Y otras en parte Te quiero comer Con los niños de agua marina Lo que nos llevó a buscar Lo que nos llevó a buscar Y nos llevó a buscar Y nos llevó a buscar Y nos llevó a buscar ¡Como hablar! ¡Como hablar! Un pájaro de polvo Que se muere en tus manos Un trozo de hielo un desecho en los labios, la radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las oídas no se han apagado aún. ¿Cómo habrá? Si la parte de mí es tuya, que siga el perro a la parada de esta vida, ¿cómo habrá? ¿Cómo te piensas que me has ganado contigo a poco, que llegas en mucha suavidad, cómo habrá? Ah, a veces te mataría, otras en cambio te quiero comer, te estás quitando la vida, ¿cómo habrá? Si la parte de mí es tuya, que siga el perro a la parada de esta vida, ¿cómo habrá? ¿Cómo me piensas que me has ganado contigo a poco, que llegas en mucha suavidad, cómo habrá? ¿Cómo habrá? Si cada parte de mí es tuya, que siga el perro a la parada de esta vida, ¿cómo habrá? ¿Cómo me piensas que me has ganado contigo a poco, que llegas en mucha suavidad, cómo habrá? ¡Muchas gracias!